¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? Oye, no lo sé ¿En serio? No sé qué decir Es que todo fue tan rápido Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestra quién manda Coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo Bueno, esto se pone interesante Sí, ¿cómo no? ¿Hablo en serio? Vete al demonio ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¡Qué loca! Yo la veo y digo qué rica chuleta ¿Tú no dices? No, señor No 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 Solo fue un chiste Resulta que ya no existen los chistes Sí, vivimos en la era post, chistes Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Cierto, cierto Bien, bien, bien Esto, esto se está poniendo ya Cuidado Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? ¿Caballeros? ¿Tenían mi curiosidad? Ahora tienen mi atención Pero... La pregunta correcta es ¿Te...? ¿Te dasi da que na'ter? ¡Mada daejobe! Güey, ¿eh? ¿Eres pendejo o tus papás son primos tu, pinche Armando, eh? ¿O? ¿Nande? No lo pregunte, solo... Disfrútenlo ¿De...? ¿Te o dasi da que na'ter no? ¿Sorewa? ¡Mada daejobe! Por favor, por favor, por favor el nivel Es bellísima, es perfecto, es mejor de lo que esperaba Cuando dice Brian me cayó gordo, le voy a dar sus guamazos Señor, el Brian es real, cálmese Sí, espera, ¿qué? ¿Qué cosa dijiste? Ah, esto se pondrá bueno Excelente, todo está saliendo muy bien Al día siguiente Sí, ¿qué? Oye, ¿por qué? Tengo razón, pero tienes razón Ok, no esperaba esto Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¿Qué feo? ¿Te das cuenta de lo que significa? ¿Pero cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¿Qué feo? ¿Qué feo? ¿Es que son ofertas? ¡¿Daijoba, Kara? ¡Síquata, Kara! ¡Fu çiallaha ira yaga! ¡Besu!' ¡Ohhh, ohhh, ohhh, ohhhh, ooooh, ooooh! ¡Ay, señor! Você es bien gracioso, pero porque está bien perende. ¡Ve, vene nada! ¡Aaahhh! ¡W...Watashi wa... ...ias... ...hgoravi... Ok. Lari. Increíble Y luego qué pasó Ahí se termina la película Ya no hay más Ya no les voy a creer nada Me voy a suscribir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!